¿Qué tal mis brothers? Seguimos en Tacna, este es mi último día No pensaba quedarme tanto tiempo, así que Giuliano me ha prestado un polo porque me quedé sin ropa Hoy hemos venido a conocer un lugar que probablemente todos los fierreros han escuchado Era un lugar histórico, mítico, que permitía importar prácticamente cualquier carro a Perú Ese es el motivo por el cual tenemos tantos autos japoneses legendarios como Supras, Skylines, RX7, entre otros Y justamente hemos venido con Giuliano para que nos pueda contar lo que era este lugar, todo lo que se hacía, el trabajo, cómo funcionaba Y qué tenían que hacer para poder importar un GTR o un RX7 o un Supra aquí a Perú Porque antes podías hacerlo sin ningún problema y todo le gana Nos está acompañando Rodrigo, tú llegaste a ver, estuviste acá cuando funcionaba todo No, no alcancé a ver, yo más o menos estoy 13 años viendo los carros A mí me hubiese encantado lo que me cuenta Giuliano que está por acá Claro, o sea, el gobierno de Perú en aquella época creó Ceticos, se llamaba Este era el principal Ceticos de todos Luego había otro en Arequipa, luego había en el norte El fin de Ceticos era que la gente que se dedicaba a importar autos o maquinarias y todo eso Lo traiga directamente a estas áreas de acá Para que los importadores de estos productos puedan importar carros en el otro lado, Timón a la derecha O chocados y acá se reparaban, se certificaban y eso creaba pues fuentes de trabajo para el área Entonces aquí venía mucha gente trabajadora a dedicarse desde aduanas, secretaría Acá habían bancos, una población bien grande de mecánicos, pintores, planchadores, electricistas y todo Y bueno, como todo tuvo su fin y acabó esto en el 2012 Dejando pues una desolación grande en esta área inmensa construida por el Perú para este tipo de proyectos Ahora esto simplemente ha quedado para importadores de ropa, juguetes, tela, zapatos Que utilizan las ex almacenes de los carros para ahí recopilar sus cosas, pagar impuestos y salir Venir aquí es una nostalgia terrible porque aquí había 200.000 carros 200.000 carros Era una cosa que caminabas entre autos, entre joyas, belleza Por ahí encontrabas un super carro, camionetas Cada uno orientaba su importación diferente Ya ha sido un gran, gran momento en el Perú en el que podías caminar, como dices, entre super autos, entre leyendas Ahora la importación de autos solo nos permite entrar a que tengan máximo 5 años de antigüedad No, limitada sobre todo porque cuando un importador traía un carro a esta área Y tocaba pagar impuestos, entonces como ya había reparado e invertido en el área La ZUNAT te descontaba más o menos lo que habías gastado en el proyecto social Y lo que valía tu carro y ya pagabas el impuesto Entonces era favorable para todos, todo funcionaba La gente venía y compraba su carro y era automatizado, pagaban impuestos, salía Entonces parece que no lo vieron bien Personalmente no soy muy amigable de los carros de uso privado que sean timón convertido Creo que eso fue una de las principales razones por las que dejó de funcionar esto Porque aquí eran todos los autos que les cambiaban el timón, más que nada Yo creo que el problema con eso fue que también no hacían bien las conversiones Muchas veces los carros más simples o más baratos, dígase taxis o por el estilo No les importaba que quede bien Habían carros que doblaban más hacia un costado que para el otro O la caña de dirección estaba chueca Son cosas que por sí no eran de naturaleza muy segura Todo el tema eléctrico siempre fue un problema Si es que comprar un carro timón cambiado Lo primero que sí tienen que asegurar es que el sistema eléctrico esté bien Ya que al mover los cables, jalar, todas las cosas dejaban de funcionar Esto es inmenso, es inmenso Tú enfócate del zoom hasta el fondo y sigues enfocando los efectos Los delíos Carros moviéndose, pruebas, de todo, era una actividad terrible Y del aeropuerto se ve, es un pueblo, es una población Y en todos esos almacenes es donde guardaban los autos Lo malo como dices tú es la mala calidad de unos autos Pero eso más que nada viene vinculado a la corrupción Porque quienes hacían ese trabajo del control de calidad eran los aduaneros Era algo bien ilógico que la aduana ponga a abogados, a administradores A hacer aduanas sobre un vehículo Ellos no saben nada de vehículos La aduana debió preparar a su gente, contratar ingenieros mecánicos Y a ellos destinarlos en el aforo, en el control de calidad de esto Eso hubiera mejorado mucho ese proyecto La aduana simplemente puso a administradores, contadores, a ver carros Le presentaban el carro lavadito y ellos no tenían ni idea si volteaba bien o no Y eso se prestaba mucho también para la corrupción Porque traes 100 carros le ponían a un aduanero así Un doctor que supuestamente debía ver estar entrenado o algo Los pasaban y los afectados era la población Cuando aquí se debía ver el cambio de timón Y pasar un control de calidad para que la población lo consuma Dejaban que salga cualquier cosa y eso malogró el mercado y eliminó todo esto Con cartel de la época supongo Samurai, vehículos importados directo de Japón ¿Tú crees que aún nos podemos encontrar con alguna joya, un almacén, un carro abandonado? Hay carros todavía acá, almacenes que eran pakistaníes, japoneses, árabes Cuando acabó esto se fueron y dejaron al almacén con sus carros empolvadazos Y aún en estos días escucho que todavía hacen trámites para sacarlo el carro Basados en la ley de aquella época, congelados Pero bueno, parece que ya no mucho consumo es en el timón cambiado Ustedes van a ver en este almacén vehículos que son deportados de Chile O sea que tienen que volver a Chile Sí, estos vehículos han entrado a Chile con destino Chile La mayoría son para sus talleres o el consumo chileno Pero como Chile no ha aceptado sus contenedores No son carros para consumo peruano ¿Quién sabe? No, por acá que nos podemos encontrar alguna joya Algo que ha estado perdido en el tiempo Hay un Civic Vitec por acá Pero sería interesante buscar en alguno de estos almacenes una joyita japonesa Y aquí entre los autos encontramos este Subaru Que aún sigue siendo timón a la derecha Un carro ya perdido en el tiempo Probablemente sea muy difícil el que vuelva a salir Tener a hacer la conversión y todo Pero qué loco Primer auto, timón a la derecha que veo en Perú Y así como estos autos deben haber más Tristemente abandonado Y esta Cadillac de acá La han traído los chicos también dos Supercars Esa es la nueva Hasta el interior se parece al carro por fuera Esto tiene toda la mirada del Cadillac desde adelante Ahí pueden ver lo que les decía Que el interior es como la parte de adelante del auto Bueno gente, hemos venido a otro taller En búsqueda de más joyitas Más proyectos Y en este caso No hemos venido por un auto japonés Hemos venido por un auto europeo Me han dateado que hay un carro Un BMW Que tiene un detallito nomás Una cosita que revisarle Que el precio está muy bueno Vamos a ver si es algo que podemos reparar fácilmente Y tal vez hacemos un proyecto bien bacán Y acabo de ver que hay un RX8 por acá Y el dato que me pasaron es sobre este BMW Es un BMW del 2007 Un serie 3 3.35 Es un 3.000 turbo Que me dicen por el interior está bien Todo está bien Lo único que tiene Es que parece que un cilindro está fallando No encuentran cuál es el problema No logran arrancar Porque el carro prendía Vamos a revisarlo A ver que podemos deducir Parece que está algo abandonado ¿No? Si tiene su tiempo que está parado ¿Es mecánico? Si Mecánico ¿Qué motor tendrá? ¿Se irá con el rotativo? A ver ¿No les molestará que lo adelantemos? Ajá Es lo que pensaba Estos carros sí tienen muchos problemas con el rotativo Qué penita Un auto que se quedó Qué pena Vamos a preguntar ¿Quién sabe? Sería interesante un proyecto RX8 ¿Le gusta este chasis? Yo creo que se pueden hacer cosas muy interesantes con uno de estos autos Le metemos un V8 Un SR20 Un 2J Muchas cosas se pueden hacer en este auto Acabo de preguntar en el taller ¿Qué fue con el RX8? ¿Qué van a hacer con ese auto? Lo primero que me dijeron es Ya no sirve Es chatarra Y me puse a pensar ¿Es chatarra? ¿O se puede recuperar? O sea, ¿qué harían? Ya les pedí el número del dueño igual Por ahí que podemos Revivir este auto, ¿no? Me encantaría, la verdad No sé cuánto trabajo habría que adaptarle De hecho, pintura Putir los faros Pero parece que el exterior está completo en realidad Lo más inminente sería un motor nuevo Ese es el cambio Más grande que se daría, ¿no? Unos faros terceros nuevos también Cuadrar sus pedrochoques Cositas Pero el carro parece estar entero Estamos tratando de comunicarnos con los dueños Llamando Le pedimos todos los teléfonos Pero no contestan Esperaremos un rato a ver si es que tenemos alguna noticia sobre ellos Para preguntarles sobre el SRX8 Porque me ha parecido bien interesante Si es que en verdad les parece que es basura Y parece que ha estado botado ya un par de años Podría ser que lo consigamos a muy buen precio Y respecto al BMW A simple vista se nota que sí ha tenido un golpe Que lo sabía Pero está un poco más descuadrado de lo que pensaba Y la suspensión también Donde ha sido el golpe está caída Me llevaría a pensar que tal vez se ha reventado el amortiguador O puede tener un trapecio mal El RX8 está mucho más completo Y es bastante común que simplemente se le rompa el motor Mucha gente a partir de eso abandona el proyecto Y ya deja todo tirado Si se ve completo Yo creo que por ahí podemos tener un buen indicio Y hasta saber al dueño del RX8 Hemos venido a otros dos talleres A ver que podemos encontrar Porque hay por acá Y ahora hemos llegado al taller de Javier Y nos recibe con este hermoso Hachi Ya, este Hachi me pasó cuando estaba manejando el Mustang Que me dejó como un poste Alucinado ¿Campión de Track Day? Sí, el año pasado No, la GT3 Man, ¿y está con su 4 AG? No, está con 3S A ver, con razón Yo decía un 4 AG anda Pero nunca tanto Eso explica más Y este es súper cargado ¿Dónde está el Super Charger? Abajo Ahí está Mira que si no sabes No te das cuenta El kit del Super Charger es Blitz Super Charger, computadora Bueno, viene el percúle frontal Eso yo no se lo he puesto Mira, como grita ¿A este Fox Body le vas a poner un 2JZ? Sí ¿Y lo tienes acá el motor? Sí, ya está A ver Esto va a ser un demonio Sí, este es su motor 2JZ Qué bonito lo tienes Interior es stop Pero sí, afuera tiene un solo turbo Y el computador Jantex Bueno, con eso le sacas 400 caballos Entonces probablemente en el siguiente Track Day lo veremos Ojalá Ojalá Y seguimos la búsqueda de autos De proyectos De cosas locas Y estamos ahora por cruzar la frontera de Chile Iremos a Arica Un amigo nos está esperando ahí Y acá vamos a llegar al almacén de Super Cars Aquí es donde tienen los carros Hemos venido antes Pero seguro tienen carros nuevos Además hay dos autos que quiero ver Porque creo que podemos hacer unos muy buenos proyectos Con el corazón de esos carritos Vamos a chillarlos Estamos en el almacén Y aquí también hay camiones Y chequense los turbos que se manejan los camiones Para que se den una idea Este es mi mano Es gigante Es brutalmente grande Miren Un BRZ Este sí está golpeadito No tiene amortiguador Un Dart Un camarito también BWRX Parece ser un Mustang Sí Acá hay un Civic Ahí sí hay cositas que hacerle a este Pero su rico motor Ya con eso lo vale todo Oh y ese de ahí ¿Y ese de acá Tiene dueño? Uy este es un clásico Está pito Va a entrar como conexión Bueno gente Se acabó la memoria La otra cámara Así que pasamos a la GoPro Espero que me escuchen Me vean bien Y este es el carro por el que hemos venido Este es el Honda Prelude Que tiene Juliano aquí en Chile Lamentablemente ya no puede pasar a Perú La carrocería Pero lo que sí puede pasar Es el motor Y este carrito Tiene un motor muy interesante Para las personas que son fans de Honda Lo conocerán Es el H22 Es un motor Cuatro cilindros 2.2 litros Este carrito ya estaba acá Bastantes años Y Juliano lo compró Hace mucho tiempo Y pensó que ya no tenía solución Que ese carro no valía nada Y conversando con él Le dije Oye yo creo que tienes una joyita entre manos Déjame revisarla Asegurarnos Y si es así Puede que tengamos un nuevo motor Para un proyecto Ahí ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué les dice? Si es lo que estábamos buscando Este es el motor Vitec El H22 Del Honda Prelude Este motor acá Si tiene mucho mucho potencial Yo creo que acá unos días Ya no va a seguir en este auto Un biciclometraje No sé si creerle que tiene 260.000 millas O 60.000 ¿Ustedes qué dicen? Déjenlo en los comentarios En todo caso Yo creo que debe estar bien Es mecánico además Cosa que podemos utilizar la caja Esto se puede descontrolar gente Y no sé dónde está el otro auto Es un Honda Vamos a ver si lo encontramos A simple vista Porque este también tiene un motor Bien interesante Creo que ya lo veo Tiene un motor bien interesante Y creo que este es Y es un Accord Vamos a chequear ¿Qué hay acá? Me parece que este es Así es Tenemos un K24W Gente Este es el Earth Dreams Pueden ver I-Vitec Este acá también es un motor Que tiene bastante potencial Me parece que tiene como 187 caballos de fuerza Yo creo que podemos hacer muchas cosas Con este juguetito Además estamos rescatando motores De carros que ya están perdidos Que no tienen solución Y que acabarían como chatarra Igual que estos de acá Esta aquí Es otra mionquita Que creo que podemos utilizar Para divertirnos Esta que es un V6 Es un V6 3.5 Si no me equivoco 3.7 Este es el motor del 370Z Creo Estos frenos acá Si nos sirven Son de doble pistón Eso nos puede ayudar bastante Para frenar el 240 Los frenos atrás De hecho deben ser más grandes Que los del 240 Podemos también rescatarlos Y algo que sí me interesa Que me puede ayudar mucho Es la corona trasera Porque de hecho Aguanta más que la que tengo yo Vamos a ver si podemos recuperarla Y adaptarla de alguna manera En el auto Creo que este es el carro El que podemos rescatar Más partes por el momento El Accord No tiene unos frenos Tan bacanes que digamos El motor si nos puede servir Igual es caja automática Si no me equivoco No es que ni revisé Sí, automática Y creo que por el momento Eso es lo que podemos rescatar Hay muchos carros Que aún tienen dueños Son personas que Gastan 20.000 dólares En un carro Y después no tienen 2.000 dólares Para cambiarle los faros Y el parachoque Y por eso es que Los carros se quedan parados Por simples cosas De no querer comprar las partes O querer ahorrar Y buscar en Ebay Algo que ya esté usado Y toma tiempo Y al final los carros Pasan más tiempo De que deberían acá Cuando van a importar un auto Tienen que pensar Costo-beneficio Tienen que encontrar un carro Que repararlo no cueste mucho Y que el precio sea Un precio que puedes comprar Porque si consigues Algo muy barato Repararlo va a ser muy caro Si consigues Algo muy caro Repararlo va a ser más barato Tienen que buscar siempre Un punto medio Y cosas que sean fáciles de reparar Por acá Tal vez Podría Llegar a ver algo Pero lo dudo Un carrito de golf Eso sería de locos No sé si siguen A Cletus McFarlane Es un youtuber En Estados Unidos Y hizo un reto Con otro grupo Que se llama Boosted Boys Compraron dos carritos de golf Y les pusieron Motores de moto Ahí hay unos motores de moto Le voy a decir a Juliano Esta idea Me gustaría De locos Le gustaría ver un carrito de golf Con un motor de moto Que yo lo he visto en Youtube Y es de locos Andan durísimo Y bueno gente Así vamos a acabar este video Espero que les haya gustado Indando un poco en Chile Haré que nos tuve Unas sorpresas Unos carros bien interesantes Tacna también Y este va a ser el final El último video por acá Espero volver pronto Y ya lo hemos pasado muy muy bien Pero es hora de volver a casa Si se nos vemos al canal Hagan que hay que suscribirse Denle like a este video Y nos vemos en el siguiente gente Chao Chau